Yo me inspiro aquí con mi canto El desfile de las mamitas ya mismo va a comenzar Y con la salsa que yo te traigo, nadie se va a poder aguantar Con mi orquesta, conocida por sabor Te tocaremos con entusiasmo, voy de corazón y a tu vez Oye mi ritmo, ay, ponte a gozar Ay mira que en la noche es corta, ay vengan todos a Guarachan Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay pero que aquí es gozar, vengan todos a Guarachan Ay no te guíes en una esquina, ay no seas tan gloriosa Ay ponte a bailar mi ritmo, ay que no me mire difícil todo Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay pero que ponte a gozar, vengan todos a Guarachan Ay déjalo que suba, ay déjalo que ponga a pie Porque yo quiero que el baile, ay mi sabroso y rico bebe Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Que en la noche es corta, vengan todos a Guarachan Ay pero que Antonio Tapia te lo escribió Y a que el canal de este lo está cantando Pero que ponte a gozar la hora, ay que esto ya se está acabando Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Ay pero que pójale de la puerta y entrar Ay pero enfúcale, enfúcale, enfúcale la puerta y entrar Que en la noche es corta, vengan todos a Guarachan Oye mi ritmo, oye mi ritmo, ponte a gozar Que en la noche es corta, vengan todos a Guarachan Ay pero que ven y monta, ay pero que ven y monta Ay pero que ven y monta, mi caballito, ay ven y monta Y montalo, pero que monta, monta, ay que monta Oye mi ritmo, ponte a gozar Que en la noche es corta, vengan todos a Guarachan Ay pero que vengan todos a Guarachan